bienvenidos a este canal famoso bastey tv traemos un nuevo vídeo para todos ustedes y quiero pedirle que ustedes comuniquen conmigo que ustedes sean parte de este canal parte de famoso bastey tv y cómo lo van a hacer si hay alguna noticia que usted quiere también que nosotros demos usted no la manda al whatsapp nosotros vamos a revisarla el equipo y vamos a darla por aquí entonces usted me va a escribir al número de whatsapp 829 418 477 con el código más uno usted pone más 1829 418 477 y hoy el vídeo que le vamos a traer es un vídeo muy interesante porque vamos a analizar un mes de relación de pepe gámez y madison anderson madison y pepe para los que no saben se conocieron en la casa de los famosos tres porque hay muchas personas que ven por primera vez este vídeo y vamos a ponerlo en contexto madison anderson y pepe gámez son una parejita que se conocieron en la casa de los famosos sin ello pensar que estarían juntos y que el uno sería para el otro el destino los unió y vamos a analizar algo muy importante miren las cosas de dios y las cosas que hace dios son perfectas y aquí lo vamos a ver porque en dios no hay coincidencias hay planes perfectos que él hace y lo hizo con esta parejita de amor y vamos a analizarlo aquí miren algo muy curioso que pasó en la casa de los famosos cuando madison entra a la casa de los famosos madison entra con una pareja que todos conocemos cuando madison entra en esa con esa pareja a la casa de los famosos ella tenía una relación a la cual ella era muy fiel porque madison cuando ama ama de verdad pero miren aquí lo curioso que quizás no hemos analizado que viene y esa persona deja a madison anderson miren aquí lo curioso para que usted vea las cosas muchas veces que dios podía hacer madison anderson en una ocasión incluso soltó lágrimas allá y lloró pero se puso fuerte que dijo él me dejó no sé por qué en realidad pero no hay ningún problema porque el destino de ella era estar con pepe gámez miren cómo son las cosas entonces qué pasa que el amor entre pepe gámez y madison fue creciendo y creciendo y creciendo y hoy en día vemos un amor espectacular ayer la casa de los famosos hubieron hubieron muchas cosas que pasaron ellos se fueron conociendo se fueron amando había sonrisas entre ellos y el amor no se puede negar y yo le voy a decir algo si usted porque muchos criticaron a pepe gámez y a madison cuando estuvieron con cuando madison se unió con pepe gámez además de saber que pepe gámez estaba con la leida le voy a explicar algo que pasa muchas veces nosotros muchas veces nosotros estamos conociendo a una persona y vemos que esa persona no conoce no se quede con esa persona vemos que esa persona no nos conviene no se quede con esa persona vemos que están pasando muchas cosas con esa persona que estamos conociendo que en realidad no nos sentimos bien entonces usted no puede estar en una relación donde usted sabe que no va a avanzar y eso fue lo que pasó con pepe y a leida pepe quería avanzar esa relación pero se dio cuenta que esa relación no iba a continuar porque si a usted no le gusta algo que tiene una persona y usted sabe que esa persona no puede cambiar no se pueden dar las posibilidades usted tiene que dejarla no se quede ahí a sufrir en esa relación entonces si usted se enamora de otra persona el corazón no lo manda nadie que esto fue lo que pasó con madison y pepe se sentían muy cómodos muy enamorados porque pepe y madison no se unieron por casualidad ellos tenían que estar juntos y y hoy siguiendo con el tema de racionando al amor de madison y pepe ya un mes ellos para lo que dicen que ese amor no es verdadero y que no funciona han sobrevivido un mes ya y día por día juntos así como yo están un mes ahí tú muchas veces sabes cómo va a ir la relación y vamos a seguir dándole tiempo sí porque el tiempo dirá pero por lo que yo veo ahora ellos se aman mucho primero vimos a pepe y a madison compartiendo hacían una salida hacían una salida vimos como ellos fueron a un restaurante pepe le dedicó una serenata a madison eso lo hace un hombre enamorado para sus heires eso lo hace un hombre que está enamorado cuando un hombre le regala flores a una mujer le lleva serenata en un restaurante es porque está muy enamorado y díganmelo a mí que yo cuando me enamoré de verdad yo regale flores en un tiempo donde la gente lo ve como que eso es algo ya cursi que eso ya no se usa yo este que está aquí regale flores y le lleve serenata a una hermosa mujer que se lo merecía de verdad y pepe entiende que madison se lo merece una cosa es que pepe no le gusta reflejar mucho su amor quizá a través de las redes sociales y lo ha hecho con madison no quiera decir que él no la ame porque en lo secreto usted ni yo estamos pero me imagino que como él lo hace en público que lo ha hecho muchas veces y se ha estado desarrollando porque es un proceso él ahora él ahora le dice madison te amo de cariño le dice palabritas de cariño él le dice a ella madison madison madura madura de verdad que eres una niña pero eso de cariño que él se lo dice para jugar con ella y jugar con ustedes su público para que se puedan reír un poco porque ellos son dos personas muy contentas también vimos a madison y a pepe disfrutar con sus con los padres de pepe conociéndolo que voy a hacer un vídeo hablando sobre eso en particular pero aquí rápidamente le voy a decir que cuando un hombre yo que soy hombre presenta a una mujer a su familia es porque quiere algo en serio con esa mujer es porque quiere algo que sea maravilloso y duradero con esa persona al igual que la mujer cuando le presenta al hombre toda su familia es porque lo ama en este caso hablo un poco de de lo que está haciendo pepe porque porque hay muchas personas que han criticado como pepe no están expresivo con madison a través de la cámara y eso se vaya arreglando vamos a darle tiempo en un momento yo también lo critique lo critique pero ahora voy entendiendo que él está dando pasos pasos lentos y lentos hasta que se está convirtiendo en una persona muy amoroso con nuestra bella y hermosa madison anderson porque ya yo le he visto a ellos en piscina lo vimos en una piscina como ellos están disfrutando mucho en una isla ahora mismo lo vemos como ellos están van a una piscina se dan aún se dan un baño de hielo juntos ellos van a restaurantes que hace poco madison publicó una foto de restaurantes y quiero decirle algo aunque usted no vea en cualquier historia que madison suba que está por ahí saliendo en un restaurante o algo aunque usted no vea pepe games hay con ella él está con ella aunque usted a él no lo vea ahí que salió en el estado él está con ella porque luego vemos que ellos suben un videito y cada vídeo que ellos suban o cada noticia de ellos yo será voy a estar trayendo por este canal así que suscríbete a este canal y activa la campanita recordando que voy a estar cuando lleguemos a los 50 mil suscriptores sacando eligiendo la primera persona que se va a llevar 100 dólares así que suscríbete a este canal activa la campanita para que tú puedas ser uno de los ganadores recuerda que tienes que dejarlo aquí debajo en los comentarios tienes que comentar este vídeo para que pueda ser uno de los ganadores así que comenta este vídeo suscríbete al canal y ves síguenos a facebook y síguenos a instagram esto fue todo por hoy famoso baste y tv y